Música Anteriormente les había hablado de la nueva producción que trae entre manos Carlos Bardazano quien junto con W Estudios preparan un nuevo remake que será basado en la telenovela venezolana del año 2002 que fue protagonizada por Daniela Alvarado y Ricardo Alamo contando con 5 versiones anteriores que se han producido alrededor del mundo con la adaptación mexicana ya serán 6 Cabe decir que Televisa ya había realizado una adaptación de esta historia pero fue en colaboración con la televisora colombiana llamada RTI Televisión que la titularon La Virgen de la Calle del año 2014 protagonizada por María Gabriela de Faria y Juan Pablo Llano ahora a 22 años de la original y 10 años de la versión de Televisa tendremos una historia más la cual lleva el mismo título Juana la Virgen aquí estará protagonizada por Brandon Peniche quien regresó a los melodramas en el 2021 desde ese año no ha parado de protagonizar en el ámbito adulto porque antes tuvo 5 protagónicos juveniles 3 como actor de reparto 4 antagónicos y 3 protagónicos adultos dando un total de 15 producciones en las que ha estado desde que inició su carrera actoral en el año 1998 en donde comenzó en el programa unitario mujer casos de la vida real a la edad de 12 años teniendo su primera oportunidad en las telenovelas en el año 2009 a los 23 años aquí su pareja protagónica será la debutante Camila Valero Salas quien es hija de una dinastía porque su madre es la actriz y cantante Stephanie Salas mientras su abuela es la primera actriz Silvia Pasquel y su bisabuela es la diva del cine de oro la primerísima actriz y me pongo de pie Silvia Pinal su media hermana es la hija de Luis Miguel la modelo Michelle Salas pero se preguntarán que ha hecho Camila Valero pues ella inició su carrera actoral en el año 2019 justo un año después de haber estudiado actuación en Nueva York ahí en Estados Unidos debutando en plataformas de streaming como lo fue Netflix Claro Video y Disney Plus haciendo puras series también debutó en el cine en el año 2018 pero en todos sus proyectos solo ha salido como actriz de reparto nunca ha protagonizado ni ha hecho telenovelas hasta ahora que Varda Sano le dio la oportunidad porque es amigo de su mamá Stephanie Salas con quien trabajó en la telenovela La Piloto en el año 2017 por lo que veremos un nuevo rostro en la pantalla de las estrellas dime que les parece la nueva pareja protagónica y tu conocías a Camila Valero cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!